Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur. Energía positiva para ti. Social Family. Saludos familia y bienvenidos a todos al análisis focoso del entretenimiento como debe ser. Ya aquí en el análisis focoso como corresponde. Aquí está ella, hermosa y como medio frisase de frisoya. Aquí está hermosa, dinámica, maquillada para televisión, pero aquí está nuestro canal de YouTube. La Rivera, dame. La jociadora, digo. La loba. Adelante, loba. ¿Cómo va a todos? Mira, no me siento mal con que tú me digas la jociadora. La vida es para los arriesgados y para los que trabajen. Y ya a mí me gusta trabajar de manera honrada. De manera honrada me gano mi dinero para comprar los pampers de mi muchachito y para pagar la renta. Eso está bien. Como debe ser. Bienvenido, bienvenido, don Manolo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Aquí está el cronista, el maestro, el mundial Mamola. Maestro, ¿cómo está usted? Gracias, hermano querido. Recién llegado, ¿no? De la ciudad, del calor, la ciudad de Miami, la ciudad donde se entretiene, ¿no? Y se divierte la gente. El dinero alegre. Ya que el suyo, yo lo vi, me llegaron videos que no fue fácil arrancarle un peso a usted de arriba. Pero, pero ahí está vivo, llegó. Lo importante, ¿sí? Porque me lo acorralaron allá a Loba. En algunas partes, en algunos restaurantes lo quisieron como provocar. Déjame, dame, a ver, ¿cómo es Manolo? Pidieron comida y cosas y Manolo lo quito por pagar allá y no lo dejaron pagar. Ya. Es un restaurante. Es un hombre, es un hombre solvente. Lo que la gente no termina de entender es que es un hombre solvente. Y no lo dejan ser. 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 Porque es así. Yo pagué y no grabaron. Me dejaron pagar. Entonces, ahí se lo grabaron. Ese fue, ese fue en el Versace, ahí en la calle 8, de Miami. No debe ser. No debe ser. Casi nada. Dice Manolo que los restaurantes donde él pagó no lo grabaron. Coño, Manolo, pero tú. Los tíos los tienen madre. Bien, señores. Gracias a toda la gente de Miami. Gracias a toda la gente de Orlando. Increíble, pero cierto. Pero gracias por la receptividad con Politiqueando RD. Mucha, desde que llegué todos los días, gente, varias entras del día, Politiqueando, Politiqueando, Politiqueando RD. Gracias. Ahora es la niña mimada del canal, el nuevo, el Benjamín del programa, Politiqueando RD. Y Análisis Jocoso, que lo lleve el diablo. También. Mira, por eso que yo te digo a ti que en la tierra no se sabe cuáles son los que profesan la palabra de Dios y los que están con Satanás. Porque este hombre llegó a Miami, lo primero que lo esperan allá, que me mandaron un video a Análisis Jocoso. Nosotros somos fieles seguidores, Análisis Jocoso. Y mira cómo no sea. Sí, Análisis Jocoso, pero obviamente me mencionaron como es nuevo, menos me voto, vemos todos los segmentos del canal, pero estamos ahora pechados con Análisis Jocoso, con Politiqueando RD. Gracias, 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 gracias. Miren, recuerden señores, este viernes, este viernes, ya este viernes 24, estamos en el escenario 360 con nuestro espectáculo Manolo 2023. Como debe ser. Ahí está Leonio Soria, La Pasante y yo. El espectáculo que estrené en Santiago, ahora lo traemos a la capital en el escenario 360, boletas a la venta, Reinao, como debe ser, a reírse ha dicho. Vamos a ver la promo de a reírse ha dicho. Dale. Ramsés Peralta presenta a Manolo Suna, Lion de Osoria y Noel Ventura en A Reírse Ha Dicho, el viernes 24 de marzo a las 9 de la noche en escenario 360, noche de humor y pura alegría, con Manolo Suna, Lion de Osoria junto a Ñeñeco y Noel Ventura con sus personajes, No sé la luz y la pasante, el viernes 24 de marzo a las 9 de la noche en escenario 360, boletas a la venta allá en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360, información 829-953-0360 y 829-852-6535. Ahí vieron el video, como debe ser, la promo de a reírse, hermanos de qué, estamos en eso, funda con eso. Miren, hay un escándalo, no ha caminado, pero es un escándalo, cuando yo me enteré, y lo voy a compartir con todos ustedes, esta noticia debería ser un escándalo, es un escándalo. Vamos a ver en el programa, hay que darle los créditos al programa Gozando de mi hermano Lucín Martí, del programa al que yo pertenecí, una declaración contundente que no la había dado, aunque se sospechaba de eso, pero no la había dado, yo sé que haceré a porcento de los premios soberanos, lo nominado y a la gente que le están dando homenaje. Veamos la declaración contundente y el escándalo de los premios soberanos de Joseph Cáceres. Adelante. Está invitado un artista que promueve los vicios. También vienen a caer de acrobarte con ese tema y eso es producción. Acrobarte, nada tiene que ver con eso. De que ese murciélago, promotor de los vicios, que han querido orientar el premio a lo urbano y no le importa traer, aunque sea detestable. El pleito que hubo a acrobarte y cervecería era porque querían también tener la toquicha ahí. Bueno, ahí lo vimos. ¿Qué dice Joseph Cáceres? Joseph Cáceres dice coherente. Coherencia. El hombre dice no, eso del homenaje a Arcángel no es de acrobarte, es de la producción. Yo pensaba que no, porque... De cervecería, de cervecería. Sí, exactamente. Pero y él dice algo más grave, él dice, entre las cosas que la cervecería le había querido imponer en el puesto que tuvieran el premio a toquicha. Oye. Eso no se sabía. No se sabía y dice Joseph, hombre, serio Joseph, la cervecería le pidió eso y ellos se plantaron y que eso fue parte del tranque que hubo durante todo este tiempo. Loba, hábleme de eso. Mira, yo entiendo todo el tema cultural, yo entiendo todo el tema de protocolo, yo entiendo que sí, muchos de ellos promueven la promiscuidad y muchas otras cosas, pero cervecería seguro piensa a nivel mercadológico y piensa a nivel de números lo que a ellos le puede convenir para el premio. Por eso tiene una figura como arcángel, por eso quería una figura como toquicha, porque aunque estamos hablando de que Acroarte piensa en calidad de arte y se supone que eso es lo que premia Valga la premiación, cervecería lo que piensa en su número y en su dinero, en lo que ellos pueden facturar, en lo que le va a dar ese día en la premiación. Entonces, si nos damos cuenta, aún con con esta proyección del tema de lo de arcángel y de lo que expone Joseph, ah, ok, sí, es verdad, él usa estupefaciente, usa la Bayer, pero cuánto de lo mismo de lo que están dentro de muchísimos de esos renglones que quizá están nominados y han ganado de todo, han hecho peores cosas de ahí. La única diferencia de estos jóvenes de ahora es que lo hacen público y lo exponen. Es verdad, no está bien, pero al final, o sea, hay que dejar también el doble moralismo, olvídate de esa mierda. Al final, la cervecería en este caso le interesan los números y los números lo van a dar ese tipo de personajes. No es verdad que ellos van a invitar, es verdad, ¿tú crees que la gente se va a sentar a ver un musical de Eddie Herrera a tal tour de juego o va a ver a Sergio Valga a tal tour de juego? Bueno, se lo va a disfrutar a mi mamá, a mi papá, los tíos míos, porque es de esa generación, pero para esta, a cervecería lo que le interesa es atraer al público para que vean los premios porque lamentablemente tú sabes muy bien que aunque la gente critique y habla y todo lo que sea, lo que a ellos le interesa es que la gente vea el premio. Interacional. ¿Qué? Le interesa que vea el premio o no, que le consuma la cerveza no importa como sea, porque José Cáceres debieran por, es más, según la honestidad de este periodista sagaz, de mucha experiencia, de un legado intachable, yo fuera José Cáceres y renunciara automáticamente de ahí, porque no va, es lo que va a enlodar ya, José Cáceres, ya acrobarte, digo acrobarte, no la cervecería, lo que va a manquear tu honra, tu legado. Oigan bien, no, de aquí a nada ustedes no se sorprendan si ustedes van a ver tres puntos, tres puntos patrocinando el premio, el punto, el fuetazo, el cantinazo y punto, ¿cómo se llamaría otro punto? El punto blanco, el punto blanco, el punto blanco. Ajá, no, no, y ustedes creen, uno se ríe, pero es verdad, no se sorprendan si ustedes van a ver en los futuros, premios futuros, el soberano, los puntos patrocinando ya el soberano, ¿saben por qué? Porque cervecería le da tres pitos, a ellos lo que les interesa es que se vende a la cerveza, a la cultura, el premio al arte, a la cultura, ya eso queda atrás, porque José Cáceres lo manifestó, que han peleado, oye, lo que intentó meterle cervecería, el premio, a Toquicha, que fue igual que traerle un cubo de, Manolo se puede decir mierda aquí, no, 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 ya lo dijiste, mi amor, termina, dilo el cubo, yo pedí el permiso para decirlo, si Manolo no quiere, no lo menciona, entonces, entonces, ahí está, José Cáceres, y varios periodistas que se respetan ahí, debieran transarse con acrobarte, digo, con cervecería, cervecería, toma, a tú, porque por ejemplo, traer a Arcángel y meter un pipero, un limpiador de cristales, de estos que están a la calle ahí, es lo mismo, es lo mismo, ya eso se jodió, porque el bajo mundo arrastró, arrastra el premio y lo enloda, Manolo y logra, mira como tú le preguntaste a la loba de una vez, y qué hizo la loba, defenderlo, defender las acciones de, las acciones de, de, de ese bajo mundo de la cervecería, porque la loba es vocera de ese bajo mundo, ella, ella, ella pone los discos que promueven la, 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 acuérdate que ya no trabajo, ya no trabajo radio, olvídate de decir me pone Dico, aunque no trabajes, aunque no trabajes radio, pero estás podrida tú por dentro, loba, tú, tu mentalidad está dañada, para que sepas, porque la mayoría de, la mayoría de, la mayoría de, de, de personas vienen con esa teoría y cuando viene a ver son los primeros que viven consumiendo, o son los que les gusta ese trío con la carajita, o son los que les gusta pegarle cuernos a su mujer, a mí tú no me, a mí tú no me vengas a hablar de que, ah, que porque el canal usa, usa la Bayer, olvídate de eso. Manolo, dame, dame dos segundos para salir yo del tema, yo, por último, para yo opinar ya y no voy a opinar más del tema, un llamado, atención, un llamado oficial de parte del Internacional Mamola a Acro Arte, al Ministerio de Cultura y a la cervecería, saquen el premio soberano, el llamado premio soberano del Teatro Nacional, porque el Teatro Nacional fue fundado, fue construido para el arte y la cultura y usted no me va a poner a mí, oiga, una toquicha, a un, ¿cómo es mi piperote que menciona Mora? Arcángel. Mire, Arcángel, pisando la alfombra roja de ahí entrando, debieran echarle cloro de una vez, sí, porque su pisada, su pisada contamina ahí, usted está loco, usted sabe lo que significa un teatro nacional, es más que el premio de aquí, el premio de aquí en adelante lo hagan frente al estallo Iquella para allá o en el hipódromo, una vaina vieja de eso, usted está loco, el premio al arte y a la cultura, acuérdense, premio al arte y a la cultura, en cierto modo lo va, el internacional, me duele reconocer que tiene cierta razón, porque el teatro nacional es para arte, el teatro nacional es para la cultura, en este caso, si quieren abrirse a todo, a que todo se le meta mano, a todo tipo de arte, pero ahí están un trocito, una discoteca, se puede hacer el palacio el premio se puede hacer en la santa, en cosas así, porque hay que reconocer que yo, señores, hay categoría, los premios Oscar son el premio élite, y tú, fíjate bien, tú puedes ir a los premios Grammy con un elventuario más, más trabajante, pero sin embargo, a los Oscars solamente se puede ir de etiqueta, de smoking, de traje, sí, porque es un premio élite, es un premio exigente, ¿para qué? Para que el artista se esfuerce en que, fíjate que, que nosotros, ahí está Jennifer López, nunca ha sido nominada, Tom Cruise, nunca ha sido nominada, ¿cómo se llama? La de nosotros, Zoe Sardaña, nunca ha sido nominada, y ha trabajado en 500 mil películas, óyeme, Zoe Sardaña ha trabajado en las películas más taquilleras de la historia del cine contemporáneo, y nunca ha sido nominada, no ha sido reconocida, ¿por qué? Porque es un premio exigente a la excelencia, prácticamente, como debe de ser, Manolo, el séptimo arte, Manolo, exacto, entonces, el soberano intenta, no estoy diciendo que lo es, pero intenta hacer un premio que va muy de la mano con la cultura, donde se supone que de mayor exigencia, entonces, tiene ciertos ribetes, yo no, yo, yo respeto la preferencia de cada cual en términos de los urbanos, en sentido general, a mí hay muchos artistes urbanos que yo simpatizo, yo soy loco con, ¿cómo se llama? Con Karol G, todo el mundo lo sabe, loco con Karol G, me encanta, perfecto, pero reconozco que Karol G tiene temas con cierto picol, ¿entiendes? Lo conozco, ¿entiendes? Amor no quita conocimiento, pero entonces, hay una realidad que la mayoría no aborda con respecto a la cervecería, porque la mayoría anda detrás de su comercial de la cervecería, cosa que yo lo entiendo, ahora, tú decir que en un premio vas a meter a la dañá, a premiarla, no, que estamos peleando con meterla, no, lo que yo, no a premiarla, porque, no, pero aún así estar, porque que si tú elegiste, por ejemplo, mira que lo que pasa, tú decides con tu vil y con tu arte lo que tú quieras, ahora, no porque tú hayas hecho lo que te dé la gana con tu arte, hay que premiarte porque tú haces lo que te da la gana, es que tu arte debe ser premié, premiable, premiable, y lo que ella hace, ella no lo hace para premio, ella promueve la degeneración, el consumo, la promiscuidad, yo lo sé, la prostitución, y la prostitución, sí, a la gente dice, pero ella no promueve antes, cuántos temas de ella la gente se sabe, ni se pegan, porque lo de ella es lo radical, la promiscuidad radical, la obscenidad, y el que simpatiza por la obscenidad y por la pornografía, yo lo respeto, no está bien, pero yo lo respeto, porque de una vez, como estamos en un tiempo que a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo, Manolo, es un momento que tú no sabes, Manolo, pero mira Toquicha, que los artistas cuando entran al escenario lo esperan con un aplauso y todo el mundo se para de pie, ¿sabes cómo reciben a Toquicha? con una teta, exprimiéndole, mira qué maldita artista, por eso que yo te digo a ti, tú te imaginas, y Toquicha siga parando ahí, con una chivita, un becerrito, coño, y yo, mira, mira, últimamente los cronistas de arte están en contra mí, porque yo digo la verdad, de los dos lados, yo estoy de acuerdo que ellos vendieran su premio, pero también le critiqué cuando muchos de ellos promovieron el tema de Romero, porque Romero lo llevó a por eso, Romero, Romero se convirtió en un fratrero también, ese Romero también, van a seguir ustedes con eso, mira, con el caso de Toquicha, yo, yo, no es que le estoy quitando razón a ustedes con eso, pero entiendan mi punto, o sea, lo que quiero exponer es, a cervecería no le importa nada de eso, cervecería lo que le importa son los números, eso lo sabe, pero hay que recordárselo a la gente, que a ellos nada más le importa vender su cerveza, cosa que yo no le repito, por eso preguntaba, ahora, si el premio tú quieres promover valores culturales y artísticos, independientemente de que ahí se mueve mucha payola, ahí se mueve mucha payola de adentro, hay muchos periodistas con un cuarto, eso se sabe, ahora bien, de ahí a ser evidente el que, ah, como se mueve la payola de que, van a premiar todo lo que aparezca, fulano puñalada, perecejo el tecato, no, 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 vamos a disimular, sí, eh, miren, conclusión para mí, compañeros, vamos después, perdón, a crear la categoría OnlyFans del año, vamos a crearla entonces, compañeros, mira la propuesta, va a venir la categoría mejor OnlyFans, oiga, Manolo, Manolo, y Loba, la propuesta mía final, para premio soberano, ya, usted va a ver, en un par de años, en un par de años, Mariachi Buda, y DJ Adonis, siendo los animadores de ahí, no, para que se jodan a toque, no, 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 pero no está mal, porque uno es un gran DJ, el otro un buen animador, no subestime, no subestime, mamola, no subestime, no, 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 eso no está mal, porque ellos no son pecaminosos, ellos son dos, ellos son dos figuras, de la animación, pero hay contaminados, Manolo, hay que no, que tienen que, que tiene que sacudirse, y sacudirse bien los pies, a la hora de entrar ahí, a ese escenario, eso eres tú viejo, que quiere que te pongan en algo, y a ti no te han puesto nada en el premio, entonces tú estás con tu dolor, y estás con tu odio, porque al final, a ti no te van a poner en esa vuelta, tú no vas para allá, tú no vas para los soberanos, ni este año, ni lo que viene, no vas, sí, déjame decirte algo, y escúchame que tú eres una dama, y eres una madre, tú en este escenario, tú en este contenido, representas a Satanás, y no voy a decir más nada, sí, porque tú, tú toda la vaina, toda la vaina contaminada, la defiendes, por eso que el diablo, siempre mete la cuchara, y aquí en este contenido, tú eres la vocera de Satanás, y escúchame, la suerte, la suerte que lo he visto, ni oye, ni entiende, ni hace nada. Tú lo haces, tú dices eso, y quieres, y quieres darme dique a la yunca, es porque tú no vas, Manolo, esta mujer, no hay nada, de calidad, que ella lo apoya, ella es lo que apoya, todo lo que está por gris, pero ahí me dijeron que usted se había reconciliado, y que incluso estaba, estaba pensando, verse escondida, y todo eso, pero tú no le ves la cara de ella, la cara de maldad, tú no le ves la cara a ella, mira, hasta el niño dijo que no, hasta el niño dijo que no, loba, no meta el niño, en esta cuestión, hasta Diel dijo que no, que no, que no, que no, Manolo, a ti te van a llamar la atención, Manolo, así como tú calladito, ahí te van a llamar, mira, tú me excusas, pero la estrella de este programa, no es ni Manolo, ni tú, ni yo, es Lobito cuando sale, para que te ubique, ajá, y le va a dar una teta ahora, a ti, ahora va a cambiar, el Lobito, dile algo, dile algo, dile algo a ti, Mamola, mira, 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 de que ve a Mamola, él se le ponen esos ojos como doveyuda, mira la cara, con un mamón, mira, con mi hijo, no te metas para acá, para no mandarte a rajar tu cara, a mí no me importa, yo, la tiene como un mamón, aunque se vea bonito, mira papi, qué cosa más fea, mi amor, sí, claro, si le pones, si le pones dos ojitos, un ramito, un mamón, ay Dios, bueno, no, 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 aquí, y mirá los ojos como dos petacas, muchachos, Ha, 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 ha.